¡Suscríbete al canal! Es que son sida, o sea, es que, es que, es que los veis y decís, mago, ¿esto qué es? No subas esto, por Dios, esto es sida, me ha dado sida solo viendo el vídeo este Así que nada, entenderlo, pero estoy bastante cabreado A ver si esta es la partida definitiva ya por una vez, una vez por todas consigo ganar Porque es que, en serio, de verdad os lo digo, estoy, estoy bastante, bastante cabreado No me hagas, no me, es que no estoy, no me hagas la del Zoizú, no me hagas la del Zoizú porque voy a ir a por ti Voy a ir a por ti, es que no, ya viene la por mí ¿Qué haces? Es que no tengo nada encima, sí, sí que tengo, sí que tengo Pues te tiro ¡Eh! La he peinado Venga, cállate, eso es, cállate, LOL Cállate y, venga, hasta luego, picha Y tú también, tú también No me lo puedo creer Ah, vale, yo digo, ¿esto qué es? Voy a salir volando ya así nada más empezar Pues no, vamos, vamos, picha, lucha, 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 muere LOL, que tiene la espada, tiene espada chetada, eh Tiene espada chetada, o yo qué sé lo que tiene Tiene el quité de la armadura encima Vamos aquí, pipa, pipa, murete, 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 no se muere Vale, bien hecho, madre mía, chaval Lo que ha costado matar a ese También es que, porque tengo una, a ver, tengo una esta Y yo tengo que, claro, ahora sí, con razón Con razón, tengo miedo por si me viene ahora No tenía ninguna manzana de oro, por lo menos Comidita sí que tiene, voy a correr así un poco Para que se me quite Ah, no, que la dronja se me ha quitado, es verdad Se me pasó el efecto de la dronja hace poco, hace no mucho, ¿vale? O sea, sé que os gustó bastante Ese vídeo que subí de TNT Run Por lo tanto, voy a subir más, pichas locas, no os preocupéis Y nada, para que se me quite el enfado Tengo que ganar esta partida, que sí, que, que, que Que complicado ganar una partida Pero yo estoy acostumbrado a ganar, pichas A ver, entendedlo Eh, hola, ¿en serio has hecho eso tan Madafaka? ¿De verdad? Venga Cuidado que te quemas, pichas Se ha quedado, se ha quedado en plan ¿Qué coño ha pasado aquí? Lo siento mucho, tío, pero tenía que hacerlo Tenía que hacerlo, te he hecho la... Cuidado que te quemas, tenía que hacerlo a lo sucio Porque si no, pues no gano Y yo quiero ganar, pichas, a ver, entiéndelo, vale Gas mostaza, lo vamos a poner por aquí Eh, todo esto yo creo que lo podría tirar Pero no me lo voy a jugar porque estoy viendo Que me van a tirar En plan ahí a lo, a lo random Y a ver, pichas, si lo quemo No, no, no lo quemo ni de coña Aquel sí Aquel sí que lo quemo Mmm, no, nada Es que este arco, el de fuego Lo que le pasa es que las flechas Como que les cuesta Va, va como Yo que sé, les cuesta, les cuesta ir Por favor, no muera Vale, no voy a morir No voy a morir, pichas No te preocupes Que yo, esta partida No me tires la caña No me tires la caña No me tires la caña Que te quemo, eh, que te quemo Que te quemo, que te quemo Ay, que te quemo, ay, que te quemo Ay, que te quemo, ay, que te quemo Ay, que te quemo, que te quemo, que te quemo Ay, que te quemaste Ja, ja, ja Bueno, pichas, ven aquí Me voy a tirar la caña seguro otra vez Es que lo sabía, tío Que no me tires la cañita No me tires la cañita No me tires la cañita Que voy a ir a por ti Voy a ir a por ti Y, míralo Si es que te estás Lol, lol, lol Venga, daño instantáneo Y ahora se muere Dios, soy un cerdaco, eh Con las pociones Y con la lava y todo Lol, 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 lol Lol, chaval Que me ha venido uno ahí En plan A lo yolo Madre mía, chaval Que miedo me da la gente A ver, a ver Voy a tirar todo esto A ver si cojo algo Yo que sé He visto una espada He visto una espada Esta, esta es la espada encantada A ver La tengo por aquí Un arco de poder Porque el de fuego No me gusta mucho Este es el de poder Es que lo tiro, tío Si manco Va, me da igual Me da igual, me la pela En verdad, no Porque yo quiero el arco El arco este De poder Porque, sí Porque me da poder Y soy un madafaka Que quiere poder Aquel, aquel de allá Está pidiendo, está pidiendo mandanga Está pidiendo mandanga Está pidiendo mandanga Es que qué asco, tío ¿Ves? No, estaba tirando flechas con el Lo que os digo Vosotros probad un arco de estos No, no, esto no He probado un arco de fuego Que las flechas como que pechan mal Vamos a ver Que solo queda el Pichaloka ese de ahí Vamos a tomarnos La del Zoizu La del Zoizu, sí Uh, venga, hasta luego Venga, hasta luego No me des la del pulpo, eh No me des No me des la del pulpo, Picha No me des la del pulpo Que estoy grabando Y tengo que ganar Venga, déjate Haz como si no A ver, haz como si no supieras Que estoy grabando ¿Vale, Picha? Vale, Picha Vale, Picha Vale, Picha Vale, Picha Vale, Picha No, una Soy un manco, tío Soy un manco Pero feliz Porque he ganado una al fin Monos, chicos Ahora volvemos En la próxima partida Hasta ahora Ahora sí Soy un manco feliz Y bueno, nada, chicos Vamos a jugar en Ay, bloque sí Me he cogido el kit a tiempo Madre mía No sé si antes me lo había cogido O no, no lo sé Ya sabéis que se me va la cabeza Y a veces no lo cojo Y eso Y nada Vamos a intentar matar ahí Al Picha Loca Sí Nada más en pesar Ya me he petado a uno Pues ir para allá A coger sus cosas Antes de ir a mi isla Porque sí Porque si el otro Madafaka viene No pasa nada Porque Uy, tenía enderpearl Qué grande Qué grande Qué grande Por favor Ahora sí Ahora sí Oh yeah Bueno, pues nada Mi suerte está cambiando Al parecer ya Pues ya Ya me pasan Cosas buenas ¿No? Ay, qué bien Esta partida la tengo que ganar Porque si no Me voy a poner triste Y me voy a poner a enfadar Me voy a enfadar Porque yo no me estoy acostumbrado a ganar Yo soy un ganador nato Yo tengo que ganar siempre Mira, Ipo Hola, Ipo Hola, Ipo No, Ipo No, Ipo No, Ipo No, Ipo Intenta bajar Intenta bajar a tu cueva No intentas bajar a tu cueva Pues no No intentes bajar a tu cueva Que te mato No pasa nada No pasa nada Aquí estamos para ayudar Claro que sí ¿Querías ir al más allá? Pues vamos al más allá Y voy a ir Eh Este No, Picha No, no No hagas eso, Picha No hagas eso, Picha No hagas eso Mira, te doy tu espada Cógela Cógela, Picha Ve a por ella ¡Ve a por ella! ¡Ve a por ella! Que 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 vayas a por ella Mira, te voy a dar a dronja Soy buena persona Te voy a dar a dronja Y ahora Hasta luego ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te trolleí, mago! ¡Me trolleaste! ¿Por qué hiciste? Lo siento, Picha Lo siento, Picha Pero a ver Esto lo hago Para que todo el mundo Que me haga lo mismo Vea lo que le hago A las personas Que me dan sus cosas No me deis vuestras cosas Me cago en... ¡Manto estoy! No me deis vuestras cosas Pichas locas Que no las quiero A ver Está muy bien Que me deis vuestras cosas Que me ayudéis Que me digáis Mago, soy Subi Quiero ayudarte Mira, otro igual Que no hago No hago team No hago team Tío Que estoy grabando No hago team Así que por favor Dejadme No me deis vuestras cosas Nunca en la vida Porque voy a hacer Lo que le he hecho A ese Picha loca Y ese va a pillar también En breve En breve Si la flecha Le da la gana de bajar Venga, voy a por ti ya Voy a por ti porque sí Porque está saltando Y venga, hasta luego Venga, hasta luego Quedamos tres Y bueno, este vídeo Va a ser cortito Porque es A ver El título es Soy un manco feliz Porque sí Porque soy un manco feliz A pesar de todas las veces Que he muerto Yo Sé mirar las cosas buenas De la vida Que la vida me ha dado Dios mío Me estoy poniendo sentimental Y bueno, pues Eso Que las aprecio Y aquel va a pasar por el puente Venga, pasa Pasa, Picha Pasa 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 Uy Nada, paso del Paso del Voy a intentar ir En plan A lo normal Sin usar Ningún tipo de 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 técnica Madafaka Como esa que acabo de usar Y voy full No, no voy full diamante Pues me gustaría Que me dieran Unos Ay, me la pela Voy pa' ya Voy pa' ya Darte mantanga de la buena No tengo No tengo nada Pero sabes lo que te digo Sabes lo que te digo Picha, sabes lo que te digo ¿No? Sabes lo que te digo ¿Qué te hago? La del No te vayas a la otra isla Vale, menos mal Dios, que hay veces Que los mando a las otras islas Y me quedo en plan ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? Que lo he mandado a la otra isla ¿Dónde está ese Picha Loca? Si Picha Loca está allí Pues mira No voy a usar esto Le voy a usar en último momento La técnica de De la Ender Pearl Y tengo miedo Porque si No, no, no No hace nada No hace nada El Picha El Picha es un Picha Loca Indefenso Y no tengo No 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 Hasta luego Me voy aquí Madre mía LOL Que he ganado O sea La técnica De la Ender Pearl Soy un Manco Feliz Soy un Manco Feliz Pues nada Pichas Locas Espero que os haya gustado mucho Estas dos partiditas Que bueno He manqueado un poquito Y tal Y darme like Aunque sea por pena Porque Para grabar este vídeo Sé que es cortito Pero es que lo siento Pero es que estoy muy manco Y Estoy feliz Porque he ganado esas dos partidas De 12 Que me he echado por lo menos O sea Es que ha sido súper triste Todas las que he intentado grabar Estoy muy manco Tío No pasan a darle Like y favoritos Para más Y Nos vemos En la próxima Venga pichas locas A ver si llegamos a mil likes Por la mancada esta Tío Hasta luego Que soy feliz